Música Propuestas como la integración académica, desafío para un espacio común de América Latina y el Caribe y liderar el comité académico fueron las actividades que la Universidad de Santander adelantó durante la sexta conferencia latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior que se desarrolló en Bucaramanga. Y propusimos el tema de integración académica, desafío para un espacio común de América Latina y el Caribe porque estamos convencidos que debemos empezar un diálogo académico para tratar de llegar a unas conclusiones que permitan hacer una integración mucho más efectiva entre las diferentes instituciones de educación superior de toda América Latina y el Caribe. Las universidades colombianas fueron llamadas a trabajar Una internacionalización en casa, es decir, que la internacionalización no sea simplemente una cuestión de movilidad, de enviar a estudiantes sino que la podamos vivir en una cultura ya en medio de nuestras universidades. Por su parte, el rector de la Universidad de Santander sostuvo que las movilidades de estudiantes y profesores deben ir acompañadas del desarrollo de proyectos conjuntos. A nosotros nos interesa mucho la movilidad, pero también nos interesa mucho la investigación conjunta, los proyectos conjuntos y los programas que sean conducentes a títulos, que nos permitan la doble titulación, de tal manera que estaremos aprovechando las oportunidades que tengamos para expandir un poco más nuestras actividades de internacionalización. Al evento asisteron más de 60 universidades de América Latina y el Caribe, en donde los protagonistas fueron las universidades adscritas al Nodo Oriente y a la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia. ¡Gracias!